Sales de la casa Qué gran mentira aquí Gente desesperada No hay a dónde ir Sufrimiento diario Perdidos todos aquí Nadie sabe nada Nadie dice nada Solo puedo ver Violencias donde vaya Represión brutal Por esa gente mala Detrás de sus mentiras Esperando que se vayan Ellos no saben nada Ellos no dicen nada Solo quiero Necesito Solo quiero Libertad Solo quiero Necesito Solo quiero Libertad ¡Gracias! ¡Gracias! Solo en mis recuerdos Aquellos buenos tiempos Promesas dicen ellos Muchos años mintiendo En ese paraíso Ellos siguen creyendo En esa hermosa isla El diablo sigue viviendo Solo quiero Necesito Solo quiero Solo quiero Libertad Solo quiero Necesito Solo quiero Libertad ¡S.O.S. Venezuela! ¡S.O.S. Libertad! ¡S.O.S. Venezuela! ¡S.O.S. Libertad! ¡S.O.S. Venezuela! ¡S.O.S. Venezuela! ¡S.O.S. Venezuela! ¡S. Alde! ¡S.O.S. Venezuela!